No puedo creer que me obligaras a hacerlo. Yo amo en secreto al señor Ganso. Y ahora nunca me amará. Porque ahora estoy sucia. Ay, no. Ay, no. Yo sí quería besar a Bubafina. Siempre la he amado en secreto. ¿Pero la besaste? No, no. Tiene que ser algo natural. Ahora no me amará. Eso no fue suave. ¡Pero todo vale la pena por Jake! ¡No importa cómo sea! ¡Bien! ¡Una buena pelea! ¡Ey! ¿Nos peleamos? ¡Claro que sí! He esperado esto toda mi vida. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Tú nunca me dejas hacer nada! ¡Lo mataste! Mamá, deja de tocarme. ¡Lo mataste y ahora está muerto! Tal vez no esté muerto. Aunque lamento que crea que esté muerto. Yo no quiero lastimar a los animales, pero... ¡Pero Jake! ¡Ah! 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 A ver, ¿qué sigue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suspenso! Oigan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¿Quieren morir? ¡Ah! 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 ¡Niños! ¡Niños! ¿No has visto a mis niños? ¡No! ¡Ay, no puedo hacerlo! Yo... Yo no quiero hacerlo. Pero Jake me necesita. Yo... Yo no quiero molestar a nadie. Pero Jake está muy enfermo. Pero no puedo. Pero... 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 ¡Au! ¡Oigan! ¿Quién arrojó? ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Van a comerme entre todos? ¡Ya verás! ¡Oigan! ¡Esto es en verdad suspenso! ¡Ah! ¿Qué es esto? Es el rito de la justicia del bosque. ¡Hurra! ¡Hurra! Fin, el chico humano. Por tus crímenes contra los habitantes del bosque, debes entrar a la tierra y volverte como ella. ¡Díganme si me van a hacer un juicio! ¡Nanay, bajen la jaula! ¡Hurra! ¿En serio que voy a morir? Y Jake no escuchará su cuento. Y él también morirá. Porque sigo sin tener un final feliz. ¿Ah? ¡Un minuto! Tal vez yo esté ocupado muriendo, pero ustedes deben ocupar sus vidas. ¿Qué? Ustedes viven una vida infeliz. Tú, Boba Fina. Amas al señor Ganso. Necesitas decírselo. ¿Qué? Ella lo ama. Deberían unirse ambos. Yo, por años, he querido pedirte que salgamos. ¿En serio me amas? Así es. ¡Ay! ¡Sí! Y usted, señor Zorro, debe enfrentar los hechos. Boba Fina no está interesada. Y es hora de dejarla. Es cierto. Es lo mejor.